Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora y ejecutiva de este programa Nuestra Hora con Leti y dándole la bienvenida y le voy a dar la patadita de buena suerte a Erika que va a ser mi co-host, mi co-presentadora. A ver, Erika. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes por ser tu primera vez en televisión y aquí en los estudios de Estrella? Pues un poco nerviosa, yo creo que es normal. Es normal. Pero muy bien, muy bien. Qué bueno, felicidades y bueno, pues así vamos a empezar con nuestros patrocinadores principales que es, les damos la bienvenida desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada experta de inmigración Constance Wanamaker. Desde los estudios Tacos el Flaco, no tacos, no life. Así es, no tacos, no vida. Y bienvenidos a Benny, a ti, a toda la familia que pues está patrocinando los estudios de aquí de nuestra hora con led. De nuestra hora con led. Y bueno, pues también damos las gracias como siempre a los patrocinadores siguientes, que es Barraganes 10 por la, por esta hermosa decoración de los estudios Barraganes 10, experto en decoraciones interiores y exteriores. Gracias a Leilánis, Shears Creations, Leilánis Gómez y Rosalinda Rico. Y así es como iniciamos este programa. Así es. Y bueno, pues nos vamos con nuestra hora con Leti. Felicidades, Leilínia. Gracias. Y bueno, pues Erika, es un gusto inmenso y en este momento pues es tu primera entrevista que tenemos aquí a nuestra gran amiga Lupita, dueña de Taxidos, de Royal Taxidos. Sí, muchas gracias. Bueno, por estar aquí. Erika, bueno, pues vamos a empezar con las preguntas y bienvenida nuevamente aquí. Bueno, pues es primera vez que nos visitas aquí en los estudios de Estrella TV. Y bueno, pues vamos a empezar Lupita. Lupita, ¿cómo inició la idea de tener este negocio tan bello que es Royal Taxidos? Uf, pues mira, déjame te digo, como sabes, mi mamá es dueña de Novias Forever y en un tiempo estuvo un poco bajo el negocio y me dice, oye, ¿no te gustaría integrarte con los trajes? Madre, yo no sé nada de trajes, pero vamos a investigar. Y sí, es lo que hicimos, empezamos y mira, ya llevamos 12 años en el negocio, empezamos con algunos errores, corrigiendo y aprendiendo y mira, aquí estamos. 12 años, 12 años, 12 años, esa era la pregunta tuya, ¿verdad? Ah, perdón. No, no, no importa, no importa, no importa, pero qué felicidades tanto a Lupita como a tu mamá también por esos 12 años aquí en Tucson, Arizona. Claro que sí. Y es bellísimo todo lo que nos trajiste y fíjate que es muy buena idea cuando no tenemos las modelos o los modelos de traer tus maniquíes aquí y bueno, pues felicidades. No se mueven. No se mueven, no se mueven. No se mueven y no te dicen, estoy nerviosa, ¿qué va a pasar, verdad? Pues también la pregunta es, ¿qué promociones tienes en este momento para especialmente que ya estamos en hermoso verano? En temporadas, altas de prom, graduaciones, quinceañeras, bodas. Mira, siempre tenemos un especial en el traje negro con cualquier color de chaleco, corbata o moño, ese siempre lo tenemos a 89 y incluye el zapato. Ahorita estamos con la tendencia del color negro con el satinado en el cuello, el blanco que lo piden mucho, este, vestidos, la tendencia del Lila ahorita está de la quinceañera grandísimos lo que más están pidiendo, pues les traje a demostrar este hermoso vestido, este de pequeña, los monitos que tenemos ahorita, los ositos. Sí, qué belleza. Fíjate, sí. Y miren para el glamour, mira, Erika. Las quinceañeras, las quinceañeras, exacto. El precioso. El glamour con los ramos de, y también me encanta porque combinas el vestido del, tanto de la quinceañera con el, con el recuerdo, con la muñeca o el osito. La muñeca o el osito. Sí, tenemos un oso más grandecito nomás, que no me cupo en la bolsita, así que me traje chiquito nomás. Oye, hablando de taxiros, yo no, yo creo que los taxiros se pueden usar y se utilizan en diferentes ocasiones. Entonces, ya me imagino que el beni, el día de un gala, pues se tiene que rentar un taxiro. O sea, el taxiro se usa muchísimo en cualquier ocasión, algo que sea de gala y algo que sea, vamos a decir, que lo inviten a, a ser padrino y todo esto. Entonces, ahí está el taxiro. Fíjate que sí, también me han, me han llegado caballeros que van a una cita y quieren verse guapetones, no quieren gastar mucho, pero se quieren ver bien y me rentan el traje para la ocasión. Sí, para, por ejemplo, vamos a decir que beni o mi esposo nos quieren llevar a un, a un restaurante de gala, de lujo, ¿no? O a un stay house y, y pues de verdad, estamos bien presentables. Yo, yo, yo llevo mi vestido de cóctel o de gala y él también tiene que llevar su taxiro. Así es. Es muy buena idea. Muy buena idea. Muy buena idea. Y bueno, pues, le damos las gracias. Gracias por estar siempre, Lupita, siempre apoyándonos, nos apoyaste ahí en las carreras de caballos, que fue un gran éxito. Sí, divertidísimo, la pasamos hoy. Ya, ya estoy emocionada para el año que viene. Sí, no, no. También, también a, a tacos, tacos el flaco, ya tuvieron un gran éxito, Erika y Beni. Sí, gracias. Y saboreamos todos esos tacos deliciosos. Y bueno, pues, se nos acaba el tiempo, parece que allá mi Mónica Balica nos está diciendo, ya se acabaron los tres minutos. Muchísimas gracias. Y así es como continuamos en su programa de Nuestra Hora con Lelepi. Amigos, así es como continuamos desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración, Constance Wanamaker. Les damos las bienvenidas desde los estudios de Tacos el Flaco, no tacos, no vida. No vida, tacos no life. No life. Así es, y bueno, pues, en este momento le damos la bienvenida, nada más ni nada menos que a Betty Payán. Ella viene representando su propio negocio, que es Gusanos Party Jumping Casos. Bienvenida, Betty. Gracias, gracias por invitarme, muchas gracias por invitarme. No, pues, gracias a ti por primera vez visitándonos, estás un poco nerviosa, pero siéntate en tu casa, ¿ok? Relax, relax. Y Betty, ¿cuántos años tienes con tu negocio de Jumping Casos y qué más ofreces para las fiestas y eventos? Pues mira, no tengo años, me gustaría tener muchos años, pero nosotros acabamos de empezar apenas en enero. Ah, ok. En enero yo mandé a hacer mis castillos, los mando a hacer a una fábrica, me llegan en diciembre, pero acababa de tener un bebé, entonces empecé en enero, tenemos muy poquito tiempo, pero vamos muy bien. Ay, qué bueno, felicidades, felicidades. Felicidades. Muchas gracias, gracias. ¿En qué áreas puedes llevar a las fiestas estos Jumping Casos? A, literalmente a donde nos inviten. Ahorita no estamos haciendo parques, porque necesitas un permiso especial para eso. Estamos trabajando en eso, no queremos llevarlos sin tener primero todo en regla, porque eso es muy importante para nosotros, tener las cosas como deben de hacer, pero a donde, literalmente a donde nos invitan, nosotros vamos, no importa que tan lejos esté. Bueno, pues también te pregunté, y queremos saber, ¿qué más rentas para las fiestas y para los eventos? Bueno, por el momento son los castillos, empezamos con cuatro, pero ya están en camino siete más. De hecho, ahorita estaba peleándome con mi fabricante, que apúrate, porque ya, algunos días a los tengo rentados. Qué lindo. En unas dos semanas más ya los tenemos. Tenemos el mobiliario, que son mesas, sillas, manteles para las mesas, y cubre sillas también. Ay, todo. Es lo que tenemos por el momento. Quiero empezar a poner más cosas, pero por el momento calmado. Poco a poco. Por el momento calmado, porque tenemos poquito tiempo apenas. Así es. Bueno, pues felicidades y muchas gracias. Muchas gracias por iniciar tu propio negocio. Muchas gracias. Mucha suerte. Emprendan, muchachas. Emprendan. Emprendedora. Emprendedora. Se queden con las ganas. Así es. Todo se puede. Todo se puede, todo se puede. Y en este momento, pues, se nos ha terminado el tiempo, los tres minutos se nos van volando, pero te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias. Y gracias a Betty. Gracias por invitarme. Y felicidades. Y así es como continuamos con más. Muchas gracias. Con nuestra hora con Leti. Y bueno, amigos, continuamos desde los estudios de CR Wanamaker, la abogada experta de inmigración, Constance Wanamaker. Y hablando de la abogada Constance Wanamaker, como siempre le damos la bienvenida aquí a sus estudios y tomando nuestro rico café. Abogada, bienvenida nuevamente a nuestra hora con Leti. Gracias. Siempre es un placer estar aquí. Y bueno, pues, como siempre, hay muchas preguntas y usted siempre está ayudando a nuestra gente con tantos problemas que a veces se encuentran, pero hay la solución, hay la esperanza con usted. Y bueno, pues, como dicen, CR Wanamaker las especializan en ayudar a los clientes en arreglar sus estatus migratorios sin salir del país. Eso es lo bonito de que usted tiene esa posibilidad de ayudar a nuestra gente. Sí, sin salir al país es muy importante porque yo sé que muchos tienen miedo de salir para una entrevista y si salen y le niegan, pues, no van a poder regresar. Entonces, es muy importante buscar soluciones para personas sin salir al país. Y fíjese que siempre hay ese miedo, por eso buscan esa solución y ese momento de no salir del país. Ajá, sí. Y bueno, pues, hay muchas preguntas y ahí nuestra televidente nos dice, abogada, mis jefes cada vez que me dan menos trabajo y no tengo cómo mantener y sacar a mi familia adelante. No me hacen el pago completo porque le quitan horas y no me permiten renunciar. ¿Tengo alguna esperanza? Sí, lamentablemente en los Estados Unidos trabajar como inmigrantes sin documentos es trabajar en situaciones, pues, así, malas condiciones, ser a veces víctima de algún tipo de abuso laboral. Pero hay esperanza porque hay una visa disponible para personas que se encuentran en este tipo de situación. Se llama la visa T. Y la visa T es una buena visa. No importa cómo entraron en el país, si tienen una deportación, tampoco no importa. Van a poder conseguir un permiso de trabajo, un número de seguro social y con eso puede sacar licencia de manejar una visa por tres años, una estatua legal aquí por tres años con su visa y después de los tres años pueden aplicar para la residencia. Y otra vez, no importa si entró sin visa. Bueno, pues, esta es muy buena solución. Si usted se encuentra con este tipo de problema y usted quiere, pues, arreglar sus papeles para tener una mejor vida aquí en Estados Unidos, ya sabe, comuníquese con la abogada Constance Wanamaker que usted tiene la solución. Y como siempre en su eslogan y muy bonito que dice usted, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Y bueno, pues, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en los estudios de Nuestra Hora con Leti en Estrella TV, nuestra nueva casita. Sí, sí, sí. Siempre es un placer estar aquí contestando preguntas. Bueno, muchísimas gracias y continuamos con más en su programa de Nuestra Hora con Leti. Soy Chuyita, representante de Jafra. ¿Te gustaría emprender tu propio negocio? Únete a mi equipo y lograrás esto y más. Solo con invertir 200 dólares más impuestos, recibirás 732 dólares en productos y empezará tu éxito. Hola, bienvenidos a Leilani Sheer Creations, salón de belleza donde atendemos a damas, caballeros, niños, hacemos cortes de pelo, rayitos, alto peinados para eventos especiales para quinceañeras y bodas. ¡Ahí los esperamos! Y aquí nos atienden como en familia, Leilani Sheer Creations. Visítenos en el 5337 al sur de la 12 Avenida. Llegó el momento de cambiar tu vida. Deja de estar sufriendo emocionalmente por culpa de tercera persona. Así que busca una forma de resolver tus problemas familiares y ven con José Candelo, como otros han tomado sus decisiones y han tenido buenos resultados. Así que te espero aquí con José Candelo. Si tú tienes problemas, José Candelo tiene muchas soluciones. Aparte, si tienes problemas de salud, ven y visita a Lleguería San Miguel, no importa la enfermedad que tú tengas. Ven y pregunta por el producto que tú necesites, que aquí estamos siempre para servirte. Con los mejores servicios y a mejor precio. Este segmento llega en parte por Mazeman Honda, donde encuentras una gran variedad de motocicletas para la aventura al aire libre. Tenemos minimotos o las piezas que buscas disponibles en nuestra tienda. Para mayor información llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. Este segmento llega en parte por Andrew Run Custom, donde tenemos todo lo relacionado para tu auto y se vea de otra dimensión. Rines, llantas y levantamiento del vehículo. Para mayor información llame y pregunte por Armando o Ángel al 520-207-3412. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Luis de Nojean. En deportes, se terminó la espera para poder disfrutar del mejor béisbol del mundo. El béisbol de Grandes Ligas. Veamos. Después de una larga espera por el receso de temporada, el béisbol de Grandes Ligas regresa con toda la acción para competir por una larga temporada de 162 juegos para volver a conocer al nuevo campeón. Con la emoción y el drama que se vivió en el Clásico Mundial de Béisbol, se espera que la temporada tenga nuevos ídolos, nuevas sorpresas y muchas emociones, como solo puede hacerlo el rey de los deportes, el béisbol. Para en deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por Andrew Run Custom. Llega en parte por Muselman Honda. Y así es como continuamos desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta en inmigración Constance Wanamaker. Desde los estudios de Tacos El Flaco, no tacos, no vida, no life. Así es, no tacos, no vida. Y así es como vamos a continuar. Fíjate que es un segmento, Erika, muy bonito que creo que vamos a tener mucho éxito. Se llama Belleza, Ideas y Más. Claro que va a ser muy short. Y con nuestras dos invitadas, nuestras co-hosts, vamos a decir, Ana Rascón y Mónica Bojorquez. Así es, y bueno, les damos todo el público para ustedes. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues miren aquí, felices empezando este segmento. Y pues bienvenida, Ana Audí. Aquí estamos peinándola a ella porque ella siempre anda bien fashion. A ver, Ana, ¿qué te inspira para estar yendo a la escuela y ser ama de casa? Yo siempre te veo bien fashion, así. A ver, ¿qué me dices? Pues soy una mujer activa, me gusta andar moviendo cosas, haciendo con mis hijos. Fíjate, ay no, yo estoy encantada, sigo sus redes sociales, es una seguidora más de 18 años que la conozco y de veras conoces a Ana y te encantas porque es súper linda persona. Ana, entonces platícame, Ana, aquí mientras yo te peino, ya sabes cómo somos las amas de casa, ¿verdad? De todo un poco aquí con la comadreando y todo. Pues a ver, platícame de tu producto, las chaquetas, eso todo lo que haces, tú sabes más, dímelo. Pues mi producto es a decorar, a chaquetas, zapatos, piedras y pinto a mano, no con sticker, a mano todos los dibujos. Es maravilloso todo lo que haces, Ana, las chaquetas de los niños, los bebés, las muchachas, toda la familia puede andar bien fashion contigo. Le pones su Adovsky, unos diamantes hermosos. Y eso empezó con mis hijos y parte de mí, donde yo ya hice más producto porque gente es la que estaba mirando que le gustaba lo que yo estaba haciendo. No, no, de veras que estoy encantada con los tenis, ¿cómo los decoras? ¡Qué bárbaro! Es que eres una estucha de monería. Es puro a mano, todo es decorado, pintura y muchos diamantes para que llamen la atención. Entonces, vamos a suponer que yo tengo unas zapatillas que ya me aburrieron, me enfadaron. Yo te llamo y ¿qué les pones? Le cambiamos de look. Sí, diferente, totalmente diferente. Oye, y muchas gracias por los tenis que me decoraste con diamantes, están hermosas, me voy a ver más bella. Gracias porque les haya gustado. Porque así tenemos que ser las amas de casas, llenos de vida, de amor y querer mucho a las personas que conocemos, apoyarnos, que para eso estamos, ¿verdad? Claro que sí. Y pues bienvenida aquí. Gracias. Todo, a mí me llamó mucho la atención, ¿cómo le llamas a esas botitas o cómo? Son botas, las Crocs y luego los Nike y las de atrás son dos de mi hija y mi nieta, que dice todo eso es de la familia. Pero ese que está ahí de la familia salió para bastante gente que le gusta mi producto. Sí, con la pura familia tenemos para traerlos bien guapos a todos, ¿verdad? La cachucha, me encantó, la cachucha, oye. Sí, está preciosa. Está preciosa y llamativa. Y me pusiste para andar bien bonita en todos los eventos de nuestra hora. Claro que llame la atención. Me encantó eso, de veras. Mi camiseta también, esa que hiciste, te dije con diamantito, con el dibujo de Leti. Todo, cuando tú me dices, yo te lo estoy haciendo. Porque yo soy una fan de Leti, si se dieron cuenta. Sí. Entonces yo, pues, estoy feliz ahí. Pues, muchas gracias por todo lo que me trajiste en el segmento este. Y, pues, todo lo que sea de belleza, de ideas y más. Aquí es muy bienvenido en este segmento. Los invitamos a toda la comunidad de Tucson. Tienen que estar aquí porque así somos las hispanas, ¿verdad? Llenas de cariño con nuestra gente, de apoyo. Y así ustedes ya van a saber que Ana Audi pueden estar con ella en sus redes sociales. Porque todo eso está en nuestra hora con Leti. Hola, bienvenidos a María Bonita Mexican Kitchen. Los invitamos a disfrutar de nuestros auténticos platillos mexicanos. Yo vengo a María Bonita porque me encantan estas fajitas. Venimos desde San Diego a disfrutar la comida de María Bonita. Exquisita la comida como la de mi abuela. Yo vengo a María Bonita porque me encantan las enchiladas en mole. Yo vengo a María Bonita por los camarones culichi. Y siguiendo la tradición con María Bonita Kitchen, vengo por mi plato favorito que es la cabrilla del culichi aquí en la Forló. Amigos, gracias por continuar en su programa Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues aquí desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada de experta en inmigración Constance Wanamaker. Desde los estudios Tacos el Flaco, no tacos, no life. Así es, no tacos, no vida. Y le damos la bienvenida nuevamente a este nuevo patrocinador de los estudios. Y bueno, pues también a Erika. Y así es como le damos la bienvenida también a una amiga, señora hermosa que siempre admiro y es Claudia Sánchez. Ella es una enfermera titulada y ella viene representando Hydration Therapy in Weight Loss Center. Bienvenida, Claudia. Bienvenida a los estudios. Y Claudia, ¿qué es la...? Ahora vamos a hablar de algo diferente, algo también que ofreces allí en tu clínica. Vamos a hablar de la terapia con plasma rico en plaquetas. Explícanos un poquito de qué se trata esto. Sí, plasma rico en plaquetas o PRP es una terapia médica donde se agarra la concentración de las plaquetas y se usa para rejuvenecer la piel, para ayudar las arrugas, la oscuridad debajo de los ojos, sobre los párparos, las patas de gallo y también para la alopecia, que es la caída del cabello. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! Eso es lo que yo quiero hacer para evitar la caída del pelo. Ok, ¿cómo se realiza el plasma rico en plaquetas? Bueno, se prepara por sacar, extraer la sangre del paciente y luego se pone en un centrifugado y ya de ahí se separan los glóbulos rojos con las plaquetas y luego se agarra lo que es, bueno, lo que es de las plaquetas y se inyecta debajo de los ojos, en la zona del tratamiento que el paciente quiera, pata de gallos, el cráneo, cuando ya se les cae el cabello, ya le rejuvenece el cabello. ¡Oh, muy bien! En dos sesiones y también se usa en otras áreas corporales. Y Claudia, ¿cuántas sesiones son, en cuánto tiempo vemos los resultados? Se realizan, bueno, cada persona es diferente. Es diferente. Sí. Todos somos individuales. Claro. Y generalmente se realizan en tres o cuatro semanas o para el cabello en unas dos sesiones. ¡Oh, wow! Bueno, pues ya saben, amigos, si se quieren poner guapos, preciosos, tanto el caballero como la dama, y ya recuerdo, recuerdo que a todas nosotras, las mujeres, siempre estamos hablando de qué es lo que nos puede ayudar a subir nuestra autoestima cuando llegamos a una cierta edad. Y bueno, pues ahí está Ben y también ya dice, eso es lo que le voy a regalar a mi cani. Eso es lo que me van a regalar. Vamos a estar muy pronto visitándote. Así es. Tiene muchos beneficios. Sí, muchísimas gracias, Claudia. Y en este momento, pues así es como continuamos con nuestra despedida aquí en Nuestra Hora con Lesslie. Gracias y te esperamos en el próximo mes. Muchas felicidades. Gracias. Amigos, y así es como continuamos desde los estudios de CR Wanamaker Law, la abogada experta de migración Constance Wanamaker. Y como ven, qué delicia de gelatinas tenemos este día gracias a Moni Vargas. A ver, Moni, ¿cómo se llama tu segmento o tu negocio más bien? Sí, pues Moni Vargas es el Facebook. Ahí ya la gente me contacta por Messenger, como gusten. Y pues ya lo que yo hago son cursos porque a mí me interesa mucho. Yo siempre me enfoco mucho en las damas de casa, que sepan, ¿verdad? Saber hacer algo para las amistades, para ellas mismas, hasta puede ser para negocio. Entonces, ustedes nos contactan en Moni Vargas, Facebook, Instagram. Y Mónica Bojorquez es mi nombre. Y pues a sus órdenes, yo les doy los cursos. Tengo cientos de ideas de gelatinas. Y mira, qué rica se ve esto. ¿Qué sabor es el que usaste en esta copa? Esta tiene fresa y arriba le puse unas perlas muy sutiles, así de exquisitas. Y bueno, pues celebrando el día de San Valentín, celebrando el día de la amistad, pues saludándolos a todos y cada uno de ustedes en este hermoso día. Aquí también Mónica Bojorquez me hizo esta gelatina que dice Leti. ¿Cómo hace la decoración de las flores? Y veo que siempre estás decorando con algo que tú pintas en la gelatina. Pues aquí, ¿verdad? Puedes sacar cada quien. Yo me sorprendo con las personas que hacen los cursos porque pues cada quien tiene su estilo, su arte y pues la verdad sí superan a la maestra. Sí, pues yo aquí le puse con mucho amor una flor pintada. Esa flor le gustaba mucho a mi mamá, descansa en paz. Y Leti, pues le puse Leti porque la quiero mucho, Leti. Ay, gracias, gracias. Y pues todo es pura gelatina. Vayan al curso y ahí van a saber todo lo que pueden hacer con una gelatina. Puedes ser muy felices a las gentes más favoritas de ti, de tu casa. Oye, ¿y puedes hacer estas gelatinas para una fiesta? Esa tiene rompope. Esta tiene rompope. Miren nomás qué deliciosa. Y bueno, pues puedes hacer este tipo de gelatinas para las fiestas. Vamos a decir ahí, Lupita Chesco está diciendo que nos va a hacer una fiesta y nos va a invitar. Salud. Salud. Miren, para que no tomen vino, tomen gelatina mejor. O sea, o sea. Es uno de mis lemas. Y pues esta tiene blueberries. Imagínate ver a un familiar enfermito o que hace mucho no ves a tu suegra, no sé, a quien tú quieras, a tus tíos. Y pues imagínate una copa de blueberries con gelatina, pues imagínate, lo más saludable, ¿verdad? Bueno, pues parece, dice Mónica, Valica, Valica, mejor que es Valica, que ya se nos terminó el tiempo. Pero muchísimas gracias y felicidades por este gran talento y tan lindas gelatinas que diseñas. Sí, muchas gracias, pues ya sabes, Leti, a la orden estoy. Yo quiero ayudarlas de veras para que sepan hacer todo lo que quieran con gelatina. Bueno, pues así es como continuamos con más de su programa de Nuestra Hora con Leti. Gracias, amigos, por habernos acompañado durante estos 30 minutos de su programa favorito aquí por medio de Estrella TV. Pero antes de despedirnos, vamos a felicitar a todos los cumpleaños que nos mandaron estas fotos del mes de abril. Felicidades a todos ustedes, especialmente a Blanca, Adriana, María, a María García Figueroa. Y también tenemos a María Figueroa, que es muy conocida, la amamos, la queremos, es María Piqui. Y también a mi querida hermana, Lourdes Ruiz, mi sister, te amo, te amo, te amo y te deseamos todo lo más hermoso de la vida. A todos ustedes, amigos, y así es como terminamos su programa de Nuestra Hora con Leti. Y regalen esa sonrisa que nada les cuesta. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!